Fíjense que una reciente investigación de Bain & Company reporta que México podría consolidarse como un mercado líder en el llamado near shoring, esto en América del Norte, lo que favorecería un crecimiento de al menos dos puntos porcentuales en exportaciones del sector manufacturero mexicano en los próximos años. Vamos a platicar con Jordi Sciuró, él es socio precisamente de la oficina de Bain & Company México. Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este estudio que recientemente hemos completado. También te saluda Rogelio Varela. Un gusto, Jordi. Igualmente, un gusto, Rogelio. Jordi, ¿qué es lo que destacarías de este estudio? Sí, con mucho gusto. Como saben, Bain & Company es una compañía, una consultoría estratégica a nivel internacional que tiene desde hace muchos años mucha presencia en México y en muchos otros países. Y con el contacto, pues, con tanto con clientes de México, con Estados Unidos, lo que hemos visto es que desde hace ya unos años hay una tendencia en replantear las cadenas de suministro. A raíz del COVID y a raíz de las disrupciones de la crisis de chips que han sufrido y sobre todo de la crisis comercial entre Estados Unidos y China que se vive desde 2018. Esto ha fomentado que las empresas, principalmente en Estados Unidos, hayan replanteado sus cadenas de suministro para hacerlas más resilientes. Y es cuando el tema del nearshoring tiene un valor adicional, sobre todo cómo acercar los centros de manufactura al consumidor. Los consumidores cada vez son más exigentes, cada vez creen mayor flexibilidad. Entonces, esto supone una gran oportunidad por la situación geográfica que tiene el país respecto a Estados Unidos. El incremento en los combustibles también, pues, ha elevado muchísimo el precio de los fletes y eso, pues, como tú dices, favorece que se instalen empresas aquí. ¿Tú ves a algunos estados, a algunas entidades federativas, pues, más activas en este tema de atraer, pues, plantas que estaban en otros lugares? Sí, con su congusto. Principalmente lo que hemos visto ya desde hace años, pues, que los estados del norte del país, pues, Chihuahua, Nuevo León, han sido, pues, los punteros en atraer inversión extranjera, en atraer oportunidades de exportar hacia los Estados Unidos. Pero también, recientemente, pues, hemos visto como otros estados como Querétaro, Jalisco, se han posicionado en esas oportunidades. En función del sector que se posicione para poder entrar en el país, probablemente va a tener más sentido un estado o un otro. Lo que están buscando, sobre todo las empresas extranjeras, además de esas oportunidades de un costo más competitivo, un nivel de sofisticación que les ayude, es sobre todo que existan ecosistemas de proveedores de componentes, si son sobre todo temas de ensamblaje, que les permitan asegurar la continuidad y la resiliencia de sus cadenas de suministro. Entonces, el sector del país o los estados del país, con mayor potencial determinados sectores, van a ser los que van a permitir el crecimiento hacia adelante. Y también, en particular, vemos que los sectores, y creo que hace un momento lo comentaban, el sector automotriz ha sido el rey de la exportación en México desde siempre. Vemos que hacia adelante sectores como de dispositivos mecánicos, sector de maquinaria, tienen un mayor potencial de crecimiento de lo que habían tenido en el pasado, dada esa tendencia que estamos viendo hacia venir a producir en el país. ¿Qué otras industrias o subsectores pudieran aprovechar justamente esta tendencia? Y no sé si sería factible también empezar a pensar en desarrollar nuevos corredores industriales y no estar siempre pensando en el norte del país. El gobierno del presidente López Obrador ha estado muy insistente en estimular el desarrollo del sur sureste de México. Sí, efectivamente. Como bien sabemos, el país se ha desarrollado infraestructura muy buena en los últimos años, tanto infraestructura aérea, ferroviaria y terrestre. En la medida que esa infraestructura crezca y esa percepción de mejor infraestructura se vea desde fuera de una forma positiva, esto va a fomentar que las empresas piensen a buscar estados más allá de los tradicionales. Como repetía, como decía hace unos momentos, sí es importante que las empresas buscan esa cercanía al consumidor final, que principalmente está Estados Unidos. Entonces, deberíamos pensar que estados más alejados deberían buscar productos que viajaran mejor, que respetaran mejor la distancia y por lo tanto el coste de transporte fuera más eficiente. Y probablemente el norte del país tendría más sentido en aquellos productos donde el producto viaje menos y por lo tanto maquinaria probablemente más pesada. Y hablaba, por ejemplo, de temas de maquinaria, temas de dispositivos electrónicos, temas de computadora. O sea, incluso algunos de nuestros clientes de Bain & Company en Estados Unidos son del sector textil, o sea, sectores que tradicionalmente no habían contemplado una presencia en México. Creemos que hacia adelante, pensando en los próximos cinco o diez años, están desarrollando estrategias para también tener presencia en el país. Claro. Oye, Yori, además de la ventaja geográfica que nos mencionas, ¿qué tendría que desarrollar nuestro país para atraer estas inversiones que potencialmente tú nos comentas? Desafortunadamente, pues en varias ocasiones hemos dejado pasar oportunidades muy brillantes y aquí estamos ahora frente a una, pero no sé si, digamos, hay ese interés de diferentes sectores para atraer esos nuevos desarrollos. Sí, con gusto. Desde Bain & Company vemos esos incentivos de dos niveles, uno a nivel más institucional, más estados, y otro a nivel de empresas mexicanas que pueden hacer. A nivel de instituciones, a nivel de estados, lo que queremos es sobre todo comunicar temas que a nivel de Estados Unidos, a nivel externo, no son tan claros como temas del impacto de costo de la seguridad, o sea, costos de seguros. Temas de nivel de sofisticación que ya tenemos en manufactura. El país tradicionalmente a veces la percepción es que tenemos manufactura pesada, basada en mano de obra y creemos que hay unas capacidades mucho más desarrolladas, mucho más avanzadas de innovación. Y también, sobre todo, comunicar esa infraestructura de proveedores de materia prima que ya tenemos desarrollado para determinados sectores. Entonces, reconocer que hay determinados competidores que ya se han localizado al país, entonces, ¿cómo podemos aproximarnos en sectores como puede ser sector de electrónicos, sector de computadoras, que realmente ya tenemos algo desarrollado? Eso más bien a nivel Estado, a nivel institucional. Pero a nivel empresa, a nivel de las empresas mexicanas, también es una gran oportunidad que deben perseguir. Y para eso es importante que desarrollen una clara estrategia de qué oportunidad va a representar al Nearshoring para ellos, cuáles son sus principales ventajas competitivas, y sobre todo, ¿cuál es su propuesta de valor ante un potencial interesado, un potencial socio, manufacturero, comercial, que venga del norte del continente americano? ¿Qué le van a proponer y cómo pueden trabajar con ellos para realmente agregar valor? Eso es un proceso que no creemos que sea algo inmediato, sino típicamente ese proceso de Nearshoring duran varios años. Entonces, lo que vamos a ver es esa tendencia y esas oportunidades que las empresas pueden aprovechar a lo largo de los siguientes años, como en los 90, pues aprovecharon multitud de empresas en China y aprovecharon esa oportunidad del Nearshoring de Estados Unidos hacia los países del sureste asiático. Pues Jordi, siuró, socio en la oficina de Bain & Company México, te agradecemos mucho que compartas estas principales conclusiones del análisis que hizo tu firma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Darío Rojo.